Cabeza también del ministro de gobierno Arturo Murillo, varias personas han sido arrestadas por incumplir esta norma. El ministro de gobierno Arturo Murillo estuvo presente en los controles que realizaron efectivos policiales y militares en la ciudad de Santa Cruz para hacer cumplir el decreto de emergencia sanitaria nacional y cuarentena por el coronavirus. La policía nacional con las fuerzas armadas estamos todos en conjunto trabajando hermanadamente, vamos a empezar a patrullar las calles. Lo mismo estamos haciendo en todo Bolivia, los informes que nos llegan son buenísimos puesto que en la mayoría de las ciudades las calles están desiertas y eso quiere decir que se está cumpliendo el decreto supremo emitido por la presidenta Janine Áñez. Esto nos alegra porque todos estamos cuidando la salud de los bolivianos. Varias personas que se encontraban circulando en sus vehículos, pasada la hora permitida, fueron remitidas al organismo operativo de tránsito. Acabamos de dar instrucciones con el comandante nacional de que se los libere a todos, que se les explique que este trabajo es por la salud de ellos, por la salud de sus familias, pero sus vehículos quedan retenidos. Mañana pueden venir a recogerlos sin ninguna multa, sin ningún costo, pero si son reincidentes van a tener ya que costos pecuniarios. Estamos trabajando 44 vehículos retenidos, 44 personas retenidas que van a ser liberados, pero sin sus vehículos. Van a ir a pie a sus casas y aprender a respetar los decretos que se emitan. Esto es por el bien de todos los bolivianos y bolivianas. El ministro de Gobierno indicó que este tipo de controles se realizarán todos los días, como lo anunció la presidente Janine. Gracias por ver el video.